Equipos sanitarios panameños buscan casa por casa posibles contagios de la COVID-19, sorteando a veces la reticencia de los vecinos e incluso amenazas de violencia. Las precarias condiciones de vivienda en ciertos barrios pobres de la capital hacen a la población vulnerable a los contagios, pues en un solo cuarto pueden habitar seis o siete personas. En el sector de San Miguel de Calidonia, con alta incidencia del nuevo coronavirus, se dispuso a una estación de toma de muestra para detectar la enfermedad, que ya ha contagiado a más de 22.500 personas y matado al menos a 470. Personal del Ministerio de Salud sube a los apartamentos para avisar que abajo está la estación, donde se hacen pruebas de PCR y también test rápidos, que en solo 30 minutos diagnostican si hay o no presencia del coronavirus. Panamá experimenta un rebrote de COVID-19 que le hizo marcar cifras récord de nuevos casos y muertes en las últimas dos semanas, con focos identificados en las provincias de Panamá, donde está la capital y la contigua de Panamá Oeste, las más pobladas del país. En estas dos provincias, del total de 10 que tiene la nación, está restringida la movilidad por género y a dos horas diarias de acuerdo con el número de identidad personal, mientras que en el resto del país se mantiene solo un toque de queda nocturno.